En Chimbote, una cámara de seguridad captó el choque entre dos autos. El chofer del vehículo negro, que ustedes ven en imágenes, se pasó la luz roja del semáforo y fue impactado lateralmente por un taxi. Por fortuna, y pese al fuerte choque, nadie resultó herido en este accidente. Minutos después, ambos conductores fueron llevados a la comisaría del sector para los trámites correspondientes.